Hola, bienvenidos a La Carta de la Carta de la Carta. Quinta edición de Palabra Viva Weekend, un evento producido por la Fundación Cuatro Gatos con el apoyo de Artes Miami. Quiero contarles un secreto. Cuando Rita Rosa y yo nos sentamos a conversar, no tardan en aparecer siempre la poesía y la música. Así sucedió también en esta ocasión. Pues te propongo esta canción. Colores, colores, mariposa que revuelas en el jardín de la escuela Colores, colores, con las papicas vas regando el polen de azulecitas Mariposa no te vayas, necesito hablar contigo El domingo voy al barque, préstame tu vestido Si tu buen lado no lo ensucié, te prometo que lo cuida Y si juego allá en la fuente, me confundirán contigo Colores, colores, mariposa que revuelas en el jardín de la escuela Colores, colores, con las papicas vas regando el polen de azulecitas Colores, colores, colores Colores, colores Colores, colores, mariposa que revuelas en el jardín de la escuela Colores, 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 con las papicas vas regando el polen de azulecitas Colores, colores, con las papicas vas regando el polen de azulecitas Colores, colores, con las papicas vas regando el polen de azulecitas Me gusta mucho esa canción, me gustan mucho los colores Y me gustan mucho cómo se ven los colores en las mariposas que son una maravilla de la naturaleza y te propongo leer este poema que se lo dediqué a una mariposa Mariposa que das alegría a los campos Mariposa que haces con el viento remolinos Mariposa que juegas a hacer pétalos Niña fugaz, siempre niña, mariposa Lindísimo el poema Es que los colores donde quiera están presentes En las flores, a mí que me encantan las flores Me voy al campo a buscar violetas ¿Te suena eso o algo? Bueno sí, pero se juega una ronda Así mismo, dice así Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mándala con con él ¿Dónde va la cojita? ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Voy al campo a buscar violetas ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mándala con con él Si te encuentras con la reina ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Yo le haré una reverencia ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mándala con con él Si te encuentras con el rey ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Yo le haré un castigo malo ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Al ánimo, al ánimo, mándala con con él ¿Qué mirá un clic? ¿Qué mirá un clic? Voy al campo buscar violeta Voy al campo buscar violeta Voy al campo buscar violeta ¡Ay, qué mirá un clic! ¡Ay, qué mirá un clic! Es que a mí me encantan las flores, te dije, las violetas, la lavanda, todos los colores me gustan mucho. A mí, cuando te escuchaba, pensaba en todas esas canciones infantiles, en todos esos cuentos infantiles que leí, y eso me hizo recordar a una gran protagonista de mi infancia, que es el Hada Campanilla, las recuerdas de Peter Pan y Wayne, de Matthew Barbertson. Esto, pues yo escribí un poema dedicado a Hada Campanilla, ¿quieres escucharlo? Adelante. Dice así, si dormido te hacen una poquilla, si al mirarte al espejo ves una ardilla, si al ir a sentarte te quitan la silla, si el chocolate te sabe a vainilla, si de noche te besan en una mejilla, o te arrancan de pronto una postilla, no averigües más. Esa es Campanilla. Está bien gracioso, me dio cosquillas. ¿Y a ustedes les gustó? Pues miren, si les dio cosquillas, ¡tengo una varilla mágica! Y yo tengo aquí que traje el sombrero de un duende. ¡Ay, cómo debe haber cosas mágicas allá adentro! ¿Qué te parece? ¿Hacemos la prueba? ¿Y a ustedes qué creen? ¿Hacemos una prueba, un experimento? Pues yo tengo un poema que es caso, me conjuro. Sí. ¿Quieres que lo diga? A ver. Dice así, en el sombrero de un duende muchas cosas encontré. Un dedal de malaquita. Un anillo de oropel, cintas de habas, caracoles, zapatillas de cimpiés, palitas de saltamontes y migarras de pastel. Papeles de caramelos. Fragancia. Debe tener un helecho diminuto y una lágrima de miel en un sombrero de paja con un lazo de piqué. En el sombrero de un duende muchas cosas encontré. Un dedal de malaquita y un anillo de oropel, cintas de habas, caracoles, zapatillas de cimpiés, alitas de saltamontes y migarras de pastel. Papeles de caramelos. Papeles de caramelos. Fragancia. Debe tener un helecho diminuto y una lágrima de miel. En el sombrero de paja con un lazo de piqué. Papeles de caramelos. Papeles de caramelos. Papeles de caramelos. No, porque mira, la nieve también tiene magia. ¿Qué te parece si nos miramos al piano y te hago una canción mágica sobre la nieve? Para nenes bien pequeñitos. Bueno, pues yo quiero escucharla ya. Soy todo lindo. Adiós. Adiós. La nieve cae, 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 frío, frío. Copitos blancos. Vengan a mí. La nieve cae, 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 frío, frío. Copitos blancos. Vengan a mí. Y un muñeco con sombrero y narices de zanahoria. Me saludan, dicen hola. Y no dejan de mirar mi estola. La nieve cae, 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 frío, frío. Copitos blancos. Vengan a mí. La nieve cae, 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 cae. Frío, frío. Copitos blancos. Vengan a mí. Y un muñeco con sombrero y narices de zanahoria. encantador, me encanta la nieve, tiene magia, ¿verdad? Es más, que verla caer además es como un prodigio y aquí con tanto calor ahora. Así es, para nosotros no, pero bueno, las admiranzas pueden ayudarnos un poquito a divertirnos y a no aguantar el calor, ¿qué tú crees? Bien, pero te voy a dar la pista, todas estas admiranzas son personajes de cuentos infantiles. Ah, eso es fácil para mí. Vamos a ver, vamos a ver, la primera dice así, me di un pinchazo en un dedo y dormí dame que ve, pero la magia de un beso me hizo ponerle piel. La bella durmiente. Uy, ese estaba muy fácil. A ver, ustedes, ustedes tienen que adivinar también, yo me voy a quedar callada, ustedes adivinan. A ver, esta dice así, di un leño me hizo mi padre y me pintó con barniz, pero un montón de mentiras me hizo crecer la nariz. Me parece que no te lo voy a decir con palabras. Ustedes se lo saben, parece que ahorita no. Ah, sí, ahorita sabía. Y él encontró al personaje que es nada más y nada menos que Pinocho. Pinocho. Y la última de las adivinanzas, esta está facilita, facilita, facilita. Dice, el más valiente y honrado soldadito del cuartel ha perdido la cabeza por su novia de papel. Ustedes se lo saben, yo creo que lo sé. Yo creo que sí. El soldadito de plomo. Es un personaje que parece un cuento de aquí, Christian Anders. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la quinta edición de Palabra Viva Weekend, esta vez elegida a ustedes, los niños, y a sus padres también, y a sus familiares. Este evento ha sido organizado por la Fundación de Progados, con el apoyo de Artes Mayor. Que tengan un feliz día, Rita. Me ha encantado estar contigo, Serena. Me ha encantado. Y ya saben, mucha más música, mucha más porcina, muchos más eventos aquí en el website y en la página de los social media de Fundación 4Galos también. Muchas gracias por haberme invitado. Y espero que sigan disfrutando de todos estos libros y las canciones allá en su casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.